El álbum El álbum El álbum El sonido del universo Hola, soy Eli y te gustaría presentarte el nuevo álbum El álbum El sonido del universo ¡Gracias! 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 The sound of the universe The sound of the NOTiciers The sound of the universe Weakות The sound of us The sound of the darkness The sound of the neon The sound of the night The sound of the ray The sound of Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. The sound of the universe. Gracias. The sound of the universe. Gracias. The sound of the universe. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. The sound of the universe. Gracias.